Hola, ¿cómo está Dr. Valenzuela? Esta es la bomba que me llegó. Sí, como usted verá, en la parte de abajo está quebrada. Está rota la parte de la esquina. Sí, vamos a pasar a prenderla. Prende. La compuerta se empieza a recorrer y yo la puedo abrir. Coloco el cartucho. Coloco el cartucho. Cierro la puerta. La puerta se empieza a recorrer, empieza a cerrarse. Ya una vez cerrada, me dice que presione el botón de hold to push. Lo presiono. Me dice que la purga está incompleta. Yo quiero abrirlo otra vez para sacar el cartucho y no me deja sacarlo. Ya no se recorre la puerta. Como verá, todavía los tengo apretado. Ahora doy. Lo paso según a manual. Lo trato de abrir otra vez y tampoco no se abre. Para que se abra, tengo que apagarlo y volverlo nuevamente a prender. y así poder retirar el cartucho. Ya se cierra. Y eso es mi pregunta. ¿Cuándo está el cartucho? ¿Por qué no se puede abrir? No se puede abrir? Gracias.